hola saludos a todos los canales y todos los suscriptores bueno el tema del día de hoy es historias de guanajuato con don casi miro bueno en cierta ocasión hace muchos años era ya casi las 12 de la noche y no podían ni dormir el reloj se oía tic tac que raro que raro que escuche este reloj si ni menacias tiene y se vea escuchando el reloj y entonces solamente lo miraba decidí a tomarme mi cafecito estaba a punto de tomarme mi cafecito apenas como a las doce y media de la noche estaba a punto de agarrar mis galletitas cuando de pronto se oyó el teléfono mind rin 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 Me espantó el teléfono agaré el teléfono Y le hice, bueno, bueno, me contestaron, señor, bueno, el café te está tomando. Una pregunta rara me hice, qué raro, ¿cómo se le ocurrió a este señor? Pensar que estoy tomando café. Pues sí, señoras y señores, efectivamente tomaba yo mi café. Temblorosamente y con miedo agarré y puse el teléfono en su hogar. Tengo en su lugar, tanto era mi nerviosismo que lo puse en su lugar. Y el tema principal del día de hoy fue, agarré mi candeladro temblorosamente. Empecé a caminar hacia la puerta y escuchaba el reloj. Llegando a la puerta, no vi nada, ya que mi candeladro no tenía vela. Regresé al pasito como pude, con pasos fuertes y firmes. Temblorosamente agarré mi lámpara. Esta lámpara, casi no la usaba nada. Porque ya era viejita la lámpara, muy viejita. ¿De qué me servía que fuera una lámpara alemana, si no tenía aceite? Finalmente, agarré otra lámpara. Y esta sí tenía vela. Lo malo de la vela, es que ya era de pilas. ¡Pum! Se cayó la lámpara. Se estrelló la lámpara. Temblorosamente, regresé la lámpara. Ya no hallaba yo qué hacer. De repente, temblando yo con mi café, escuchaba por la calle. El que anunciaba las horas, el sereno. Iba para la una de la mañana, cuando escuchaba al sereno. La una y sereno. Temblorosamente, escuchaba yo el sereno con sus pasos ruidosos que le hacía. y se oían los ruidos por la noche. Decían en aquellos tiempos que alrededor de las dos de la mañana salía la llorona. Yo era bien fuerte y bien valiente. Pero al escuchar yo a la llorona, se me estremecieron mis huesos y todo el pelo de mi cuerpo se me hinchinó. Y escuchaba que decía la llorona, ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Cuenta la leyenda que la llorona extrañaba a sus hijos. Pues sus hijos le hacían falta. Lloraba por su arrepentimiento. Esta historia es verídica. Esta historia es real. La llorona. Leyenda de Guanajuato. De repente escuché el reloj otra vez. ¡Ren, ren, ren, ren! Y los perros ladraban y ladraban. Escúchenlos como se oyen ladrando los perros. Allá a lo lejos se escuchan los pajaritos. Cuando está uno nervioso el insomnio es difícil. de repente se oye junto al teléfono una mosca volando y le hace una noche larga. Una noche de terror. cuando llega uno a esta edad de don Casimiro las noches son muy largas. Recuerda uno su niñez su juventud y su vejez. Y entra uno a recapacitar su tiempo. Imagínense nada más al día siguiente. yo con esta tembladera y tener que levantarme a las seis de la mañana a ordeñar las vacas y a darle de comer que a los borregos a los chivos a las vacas otra vez agua. Y ya con esta tembladera ya no hayo ni que hacer. Por eso les digo que las historias de Guanajuato quien las conozca son reales. Son reales la historia de la Llorona. esta fue una comedia de Don Casimiro. Espero que si les gusta este video de Don ay me lo cambio de mano porque ya se me cansó la otra y esta tembladera que no me deja. Les recomiendo que si les gustó este video denme un like. Saludos a todos los suscriptores y canales. Bendiciones Dios les bendiga. Hasta luego con Don Casimiro. bendiga. Dios bendiga. bendiga.